¿Se vieron la serie Friends? Este es el trago favorito de Rachel. ¡Acompáñenme! Vamos a necesitar un ron añejo, un vaso de shot para tomar las medidas, jugo de mango, jugo de piña, jugo de lima o limón exprimido puede ser, y vijo deshidratado. Vamos a buscar los cranberries, castañas de cajú, azúcar, esencia de vainilla, todo esto vamos a necesitar. Vamos a agregarle dos dosis de ron añejo. Vamos a echarle unos dos splash de esencia de vainilla. Vamos a agregarle media dosis de jugo de lima. Media dosis de jugo de mango. Una dosis de jugo de naranja. Recordamos que las dosis nuestras son de 50 ml. Las castañas de cajú. En este caso yo tengo unas castañas de cajú caramelizadas, pero pueden utilizarlas tradicionales. Le vamos a poner, le vamos a poner 10 castañas de cajú. Vamos a ponerle 20 cranberries previamente seleccionados y todos a la licuadora. Ahora le vamos a poner hibisco deshidratado. Es una variación propia porque también se puede utilizar estrellas de anís. Elegimos el hibisco porque la verdad, ya comprobamos que queda bastante bien con esta receta. Vamos a buscar cubos de hielo. Le ponemos todo. Vamos a batir. Le damos como dos o tres minutos. A una buena velocidad. Mientras tanto vamos a conseguir un vaso. Esta de acá me gustó. Es bastante lindo. Sale el batido. Y lo vamos a colar. Y aquí lo tenemos chicos. Sensacional. .